Hola su familia, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Ay, disculpe porque andamos un poquito ausentes Eso de los videos, la chabana no quiere editar Ya, ya no sé por el video Ya está editando, dice Este, pues nada, bienvenidos a otro videoblog Soy sabadito, hoy nos toca trabajar en En Riverside, vamos a ir a trabajar para allá Este Ahorita venimos a comprar las baterías Porque la neta ya se nos acabaron Y no nos gusta como andar bateando Compré baterías para las guitarras Y batería para los wilders Las guitarras pues no se lo cambia uno A cada rato, pero los wilders sí Como que de una Uno ha tocado dos, pero ya la tercera ya pues cambiaron Y pues venimos a eso y ahorita nos vamos en 25 minutos, 20 minutos nos vamos Porque ya vamos a empezar a chamear en un rato Y pues nada, hoy este Hoy va a tocar con nosotros Este, de Kevin Este camarada es un suscriptor Saludos compa Kevin Gracias por hacernos el paro ahí Este, de Se llama Kevin Es un suscriptor Él nos viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo Y guachen que casualidad que Que ahora este Les toque pues tocar con nosotros Y que chido De hecho ya tocó una vez con nosotros Hace como unos 3 semanas Pero No hicimos como un videoblog Porque era Fiesta familiar de Del chui pues Entonces este No hicimos videoblog Pero hoy Hoy que hoy este Pues estamos grabando uno A como usualmente los hacíamos Y pues nada Hoy van a conocer al compa Kevin Seguidor Que vive Vive aquí En Me parece que vive ¿Por yota no? No, no, no Vive aquí Por la Aquí pegado a la línea San Isidro Creo vive Vive para acá a este lado pues Que la frontera le queda bien cerquita Pero es de Mexicali Así que Este Al rato lo van a conocer De hecho Bueno Mejor antes de que yo diga Mejor deje preguntarle Porque no No puedo decir esto Esto que Que obviamente pues Después mucha gente lo va a saber ¿Ya? Pero Le voy a preguntar a él Si se puede decir en el vlog Porque a lo mejor No tendrá permitido decirlo Pero bueno Así que pues nada Ya vamos ya para Bueno nosotros ya vamos para la casa Ya estamos listos Nos vemos que ya hay el chui Vamos a cargar Y Pues nos vamos tendidos Así que hoy nos toca Trabajar en Paris Ya la calor está machina Que ahorita está 80 Estaba 94 Cerrado Pero no sé Porque después 80 Este Allá quien sabe como esté De hecho allá está más caliente Pero Pero pues sí Así que Pues nada Vamos a ver Primeramente Dios Que nos vaya muy bien hoy El compa Ricky Hoy no va a tocar con nosotros Porque el Ricky Tiene una quinceañera Yo tenía desde cuando él Cuando yo conocí a él Y tocó la primera vez con nosotros Nos mencionó Tres fechas Que no iba a poder Porque este Tiene Va a ser Chamberlain de una quinceañera Ya pasó una fecha Hoy es otra Y para el mes que viene Es otra Así que Pues nada familia Nosotros seguimos Seguimos aquí En la musicada No nos hemos perdido Sino que pues La neta Gracias a Dios Tenemos mucho trabajo Y no da tiempo De andar editando Pero Pues ya habrá tiempo Para eso Así que pues nada No se muevan Sigan viendo Y nos vemos En un ratito Ponen una Bocina Si wey Ahí está en la revés Tienen que cargarla Hace un día Estoy trabajando Te voy a echar Ver Aquí viene Aquí viene Chava Aquí ponen Las bocinas Grandes Y Este Y luego Sigue la tina La máquina De humo Las baterías La tableta Échala ahí La máquina De humo Aquí está Escúchate Y graba Cómo chava Tiene su guitarra En el piso Mira A ver Y es la P3 Porque la JJ Está arriba Y la P3 En el piso Chavalada Su compa El Chuy Listito Por una tocada Hoy Nos toca En Riverside Así que Listo Listo Ya estamos cargados Aquí está la van Echemos acá Un poquito el garaje Un poco sucio Pero es lo de menos Así que Ya saben Cuando empiece la música Los audífonos Deben su comentario Ahí Lo que quieran escuchar Lo que quieran ver Ahí estamos Ya saben Su compa El Chuy Ahí lo dejo ahorita Porque Ya no vamos a ir Estamos aquí En la casa Salud Ahí estamos Entonces Ya estamos aquí El Chuy Ya hemos tendido A lo que mencioné Hace ratito Más que está Una pinche Calórico De su madre Cabrón Cabrón No sé Cabrón Unos 98 Por aquí Ahorita que 79 No pero no creo Tengo 70 94 94 Viste Ah 94 está Y No 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 Allá arriba Ahí está más Todavía Estará como Unos 102 Por ahí Yo creo Ya Pero Ni pedo Ya empezó La calor Así yo creo Así ¿De aquí Está 75? ¿Cuánto? No Qué madre Se siente mal 80 pues Va bien Remarcar 80 Te dije A mí me apareció 79 Ahí ahorita 90 Fácil Y en la noche Es frío Por eso se enferma Uno Sí Por eso se enferma Uno Por el cambio De clima Pues Porque está Haciendo caliente Luego te vas a frío Caliente Frío Caliente Frío Y ahí No sé Pero Así que Bueno ¿No? No No Está viendo el horario Que no es mentira No 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 Siete Con una más Somos ocho Así que Vamos a ir a Chambia Ahorita Gracias De hoy Trabajito Y pues nada Vamos a darle Para allá Así que Nos vemos En un ratito Para adelante Porque la gente Así Caliente Ayer vine a ver El partido De ¿Por qué? 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 Todo machísimo Y la gente Así le gustó Sí 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 Nosotros ayer Vimos al casino Nosotros La mayoría Ya se van a traer Sí Más que uno Que otro Fui a la coca Ahorita A comprar Las pilas Y Conozco Que otro En el casino Entro y le digo No pues yo no me voy a poner la máscara Muchos no lo traen Y pues no me quiero estar desmaquillando Y agarro y me la quito Y él es mascarado Y estamos jugando En una máquina Y todo Y él es mascarado Y le digo Oscar ¿Cuál es tu lógica De traer la máscara? Pues para no enfermarme ¿Entiendes? Sí Yo no traigo máscara Y vivo con él Si me enfermo Se va a enfermar ¿Cuál es su lógica? ¿No, Manny? Y se la quito al final Le digo Ve tus cosas Si me enfermo Te enfermas Pero si se enferma Él ¿Contaje el pastor? Ay, si Él me contagió Eso se está cuidando Si fue Pero ya nos dio ¿No? Ya, pero Aquí puede dar dos veces Sí Yo no había sabido De esos casos ¿Y la noticia No ha pasado? No, yo he sabido ¿Sabes qué? De los casos Que pasaron De que Les dio Como que creyeron Que se habían curado Pero cuando se hacían El de sangre Seguían teniendo el virus O sea Les duró más De lo normal No es que tuvieron ¿No? Es del gale Que yo voy a trabajar ¿No? ¿Tenía que hacer Con el freezer? Sí, güey Podría estar acá Le dices No le pasa el frío No es mentira Eso me dice siempre ¿Va? No es que No le voy a dar El papá De hecho No es que 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 Para reírme No, Yadi lo ha cargado En tocadas Pero vean Cuando hacía frío Te lo ponía abajo Y luego se ponía Otra encima Sí, ¿por qué? Sí parece De señor adulto ¿Dónde lo compresa? ¿En la Costco? ¿O no? ¿O dónde lo compresa? Sí, en la Costco Era bien botado El Chuy ¿Chuy más cómodo? ¿Y la pata arriba era? Pues largo, güey No puedo estirarme aquí ¿O en serio? Este me vale como princesa No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Cuánto mides? ¿Chuy? 6 ¿Y cuánto viene siendo en centímetro 6? 1,80, ¿no? 1,80 y tanto ¿Y tú cuánto mides? ¿Quién sabe? 5,9 5,9 No, 5,9 Ya se midió Está mal No, no, no No, no No, no No, no No, no Chau, y todo se va para atrás Y como va el aire Sí, porque te manté un pedo Te manté un pedo No, mira Como el aire va para acá Lo va a hacer ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se? Ahí está el policía, verga Pero a ver que está un pedo Pero a mí no me gusta ¿Cómo, dale? Es que como el aire está corriendo Para acá Lo va a hacer Se va a ir para allá Todo para atrás Ya te vas a chocar ahorita aquí Me siento raro El cuerpo Justo ayer estaba editando el vlog Que dice que ustedes iban a hablar más A grabar más vlogs Y no sé qué Si no andaban bien animados Ahorita los veo Muertos Que no, hombre Que hasta iban a ir a tocar a la tubula Y no sé qué chingados Nunca hicieron Ajá Que la Walmart Y de eso hace como dos meses Y no más nada El pinoche trafical Qué pedo Si no está el tráfico Así es la vida En California Para allá viene corriendo Mucho para acá Y si se alcanza Pinche trafical Maníaco En el vlog pasado Decías que ibas a hacer pendejada Y que ibas a hacer el toro Ibas a hacer el toro por un mes Ibas a hacer mi toro Pero es que ahorita no me andan Me andan motivando Este viene con olor Me andan quejándose Y luego este suétero aquí me molesta Me da calor Este suétero Seguro yo vas apagado el aire atrás Mira el de hasta allá atrás va apagado Con razón Mételo en la mano No el de hasta allá El de más atrás de ti No, no lo cuento No, pero te fría más Pues mira los otros Todos van a apagado Mira El de acá también va a apagado Mira No, no Te vas muriendo Bueno, cómo te vas a fresquear Ay, Dios mío Contigo Yo vengo bien O sea, mira Que vienes bien Y que vienes cómodo Pues yo te veo cómodo Muy cajombroso, eh Me, yo así planto Ya, pero ¿cómo no? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Y sigue el traficar No, hombre Nosotros bien aburridos Miren cómo está Rojo No, pero ya se ve Que ya va avanzando ¿Según íbamos a llegar A qué hora, Samuel? Según íbamos a llegar A las 4.12 11 12 Algo así Y nada Y ya vamos a llegar A las 4.30, ¿verdad? Y luego está bien fuerte el sol También El chaval El carácter Vigo para Es el martir Chava que te lo haga Es evolvecita Me lo hiciste No, no Aseí Trabajos No, no No, no Frato Tú le des Qué Era Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.